Salimos del centro de la población a las 9 y 46 de la mañana. Nuestro destino, Pavón Aguas Chiquitas, lugar al que viajamos para encontrarnos con nuestro invitado de hoy. Paramos un instante para disfrutar del paisaje de la zona. Esto es básicamente en la Gulunga. Continuamos nuestro recorrido 24.4 kilómetros, que duró unos 35 minutos. Llegamos al destino donde nos esperaban con un delicioso desayuno, típico de nuestra región. Huevos pericos, de gallina criolla por supuesto, telita hecha por esas manos laboriosas de las mujeres del campo, el queso infaltable, delicioso por demás, producido por el anfitrión de nuestra historia. Tú no eres muda y porque te callé, y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé. Pavoneño, con toda la gana. Acá en Aguas Chiquitas. Yo creo que casi toda la vida. Vine como de cinco añitos aquí. Pero sí ha sido este pago en todo el tiempo. Yo estudié acá en la vereda. Nada, hombre, sabes que en unas vacaciones de junio me fui, me salí. Yo dije, no, oiga, yo necesito una plata y yo me voy a poner a trabajar. Y no me dan, bueno, hasta que me conseguí trabajo y me gané una platica. Y hasta ahí llegó, hombre, sabes que ya no quiso volver a estudiar. Mi mamá decía, bueno, no estudie, no, no vaya, que yo lo llevo. Y yo le dije, usted me tiene que ir ya a la escuela y todos los días, porque el día que no me lleve, yo no voy a ir. Y no hubo forma y, uf, qué pecado, mi mamá fue una lucha grande, porque era el sueño de ella. Pero yo no quise. Me empezó a gustar mucho la musiquita, por ejemplo, de Darío Gómez y de los legendarios en ese tiempo. Pero no había muchas veces en qué escucharla, el radio, pero no es como ahora que hay lo que vos querás. No era mucha la posibilidad que tenía uno de escuchar la musiquita. Y empieza a sonarme la música y aprendí, empecé a tocar guitarra, me dejé de ella. Me aprendí unas notas, varias notas. Y entonces empecé a cantarme unos discos, a cantarme unos discos. Por ejemplo, uno era pensando en ella. Recuerdo que de ahí salió la penesonda y todo eso. Y empecé con los amigos, venían aquí y, hombre, te digo. Un día nos dio por hacer chicha, la chicha, pero me imagino que para la tafetusa es la chicha y luego un proceso. Pero nosotros no teníamos cómo llegar a todo el proceso, entonces hacíamos la chicha normal. Y llegaban muchos conocidos aquí y le íbamos a tomar una chichita y, mire, pues, nos tomamos. Y yo sacaba la guitarra, hombre, me acuerdo. ¿Sabes qué? Me acuerdo. Colocábamos el galón, un colador a un lado para que no se nos saliera la motica de la chicha. El colador, y, hombre, no, no, y tome chichita. Y yo únicamente con la mera guitarrita y nos pegábamos unas cantadas. ¿Cómo te parece? Yo y él nunca vivimos juntos. Yo siempre estuve al lado de mi mamá, de mis abuelos. Pero el hombre me cuentan y luego, cuando ya fui grande, hablo con él muy bien. Somos muy buenos amigos. Es una abriondera. El hombre ha hecho parte de mariachis en Medellín, casi que ha habido de la música. Es un buen músico y buen artista. Seguí con la idea de la música. Un día me comentan, hombre, hay unos muchachos que son los más de buenos músicos. Yo, ah, que yo tengo que hablar con ellos. ¿Y cómo que me hablo con ellos? Y yo les di, hombre, tenemos que hacer un ensayín. Organicé, bueno, vamos a reunir y vamos a hacer, entonces vamos a hacer sancochitos, vamos a hacer una recoleta. Una gallada por acá, a mí. Nos reunimos y, ¿sabes qué? Empezó a sonar con ellos. Y lo más de bueno de él. Empiezan a invitarnos a fiestas. Pero nosotros, los instrumentos no eran los mejores. El sonido y los equipos no eran los mejores. Entonces, me parece, ahoritica, me pongo a cortarme de eso. ¿Cómo se hacía? Porque los microbonitos, no, todo muy, todo muy... Y a pesar de eso, me eran fiestonas, se hacían. Entonces, un día cualquiera dice uno de ellos, este grupo, porque nosotros no armábamos el parche en cualquier parte. Este grupo, el parche. Y sale el grupo del parche. Ahí fue donde empecé a salir donde ya me... Pues sí, donde la gente lo veía mucho más a uno. Bueno, empecé a hacer presentacioncitas, a convocatorias, pero ya como solista. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Fui... Alguna vez me presenté acá en Urrao. Pasé, fui a representar a Urrao a Santa Fe de Antioquia. Ahoritica, hace como unos dos años. Un muchacho muy buen, bajista él. Estaban conformando un grupo dentro... Que son, a ver, son el municipio de Betulia y Urrao. Los dos grupos... El grupo conformado por personas de allá y de acá. Muy bueno el grupo. Entonces el bajista, muy bien, y un amigo mío me dijo, Willy, vamos al grupo. Y qué bueno que te den de pronto una oportunidad de cantar allá. Fui a un modo, me dejaron cantar dos cancioncitas. Creo que como a las dos o tres ensayaditas con ellos, me dijeron, no hombre, Willy, vos, si usted quiere, si usted lo quiere, pero por nosotros, usted queda con nosotros. El grupo lo estaban conformando. Nos ha gustado ya, ni siquiera me hacen desmayar. Es la alegría, pero... Entonces ya empecé. Ese grupo, el grupo se llama Los Timbrantes de Colombia. Igual yo me toca partecita de la parrandera, pero casi que hago la parrandera es la que es de Darío Gómez. Y lo popular sí me toca a mí, pero casi que es todo lo más también de Darío Gómez y lo leyendario. Y así de hijitos que también me voy mandando por ahí. La primera tarima que tuve la oportunidad, gracias a Dios, fue en Santa Fe de Antioquia. Un parque lleno. Imagínate donde eran participantes de cantidad de municipios. Creo que era un festivo, el parque lleno. Primer vez que me subí a una tarima. Y aparte de eso iba... De esa manera es súper hermoso. Y traté de que todo me saliera bien. Fue... Me sentí cómodo, a pesar de ser la primera vez, pero iba con la actitud de que se podía. Entonces me parece... ¡Oh, no, no! ¡Qué inolvidable! Llego allá, llegamos cinco en la tarde. Muchos compañeros de aquí se fueron a acompañarme. No tengo cómo apagarles porque me han apoyado muchísimo. Hay personas, compañeros míos, que ya lo han hecho y en el caso le agradezco mucho porque me ha insistido y no le he llevado la corriente. Hace ditas, dos, tres veces me lo hizo. Este muchacho de Arnaiz, Rivera, una belleza persona de él, ni hablar. Y un día eso me va a dar, me va a dar. Pero por el momento no, eso está... He compuesto eléctricas, pero no me he puesto como en eso. Siempre me ha gustado mucho la música, hombre, y mucho la música de Darío Gómez. No porque cante como él, ni ese señor, Dios lo tenga en su gloria. No, no tiene en plazo. Sí, hombre, mejor dicho, no hay palabras. Pero me gusta mucho la música de él. Aquí en el campo de una barraquera, en el caso mío, lo bruto demasiado. Me levanto a ordeñar, el ordeño, despachar la leche, la leche para los terneros. Ya sigue, bueno, que la cerca, que ya los otros trabajos, que ir a trabajar en el hulo o en los mosfotreros. Pero es un tiempo que el día se le da uno como nada. Luego, el ordeño de la tarde, tantas cositas que... Y por allá en sus quehaceres. Y a veces me pongo a la infancia de qué van a tener, o qué están teniendo los muchachos de ahora. Quizás la van a disfrutar, van a acordar mucho de ella. Pero creo que sí, nosotros no tenemos nada que envidiarle porque en el caso de la mía fue muy bacán. Porque en esos tiempos de esa tranquilidad, del trompito, el juego con los compañeros, que el cogido, que el fútbol, que ahorita ya no es tanto, por ejemplo, en los pelados, sino que ya es el internet y otras cositas. Pero por la infancia no, no, ni hablar, ni hablar. En el caso de uno que ha sido del campo y le gusta tanto el campo y se vive amañado y mire la tranquilidad. Sería un cambio de vida. Y cuando he salido, por ejemplo, a otros municipios, obvio, se siente muy diferente. A ver, porque uno allá, pero igual tiene sus quehaceres. Ya uno estando un poco más tranquilo en otros lados. No sé, no sé cómo sería la vida. No me la he imaginado hasta allá porque iba muy apegado a este campo. Pero, pero no sé mañana. Igual, según lo que le va tocando, pues ahí se le va dando y ahí se le va pegando y ahí va. Pero, pero, ve, no lo he pensado así como que, estando por allá, no, 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 no lo he pensado. Pero, pero, pero si se dan las cosas, yo diría que bien. Y sin olvidar esto, ¿por qué ni hablar? Yo creo que desde que se pueda y con la ayuda del Rey del Cielo, hombre, el campo ni hablar. El corazón con todo el alma, no me arrepiento al pesar de tu traición. Al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me...